Y ahora, hablando ya de cosas más alegres, voy a presentarles un grupo un grupo dirigido por un hombre que se inició como baladista en los años 60's que pocos saben que ha participado como director de orquesta en festivales como los de Viña del Mar uno de Buenos Aires, o el Internacional de la Canción en Bulgaria y que ahora nos hace música guapachosa y su grupo tiene muchísima demanda se trata de Ruli Rendón, venga de ahí Vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar pero que vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar La negrita carita, junto a un negrito cansa La negrita carita, junto a un negrito cansa Hay como bailar, hay como gozar Hay como sudar, con su cintura Vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Pero que vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar La negrita carita, con su negrito cansa La negrita carita, con su negrito cansa Hay como bailar, hay como gozar Hay como sudar, con su cintura Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Y en lo que digo no es ninguna mentira En matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito caramba Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Caramba Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó Y el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Ay Belén, Belén García, ay Belén, Belén Perona, dicen que tu agua bendita baja siempre delante del mar. Ay Belén, dame de tu agua Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. Que la vista de Belén, ay dicen que es de manantial, a todo el té que la toma, lo cura de todo mal. Ay Belén, dame de tu agua Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. Con el agua de Belén, la gente se ha vuelto loca, uno dice que es de pozo chido y otro dice que es de roca. Ay Belén, dame de tu agua Belén, ay Belén, que yo no me siento bien. El agua de Belén, el agua de Belén, el Squ sortosal, el agua de Belén, la gente se ha vuelto loca. El agua de Belén, el agua de Belén, el agua de Belén. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco Camandé, a mí no me va a agarrar, porque yo tengo mi H Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres Alamán, Alamán, con un chévere, camina como chévere, mató a su padre Amalia, Amalia Batista, Amalia Amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres Se acabó Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esa negra.